Buenas tardes lectores de Facilware. Soy Rodrigo Arevalo y voy a hacer una pequeña video review de una aplicación que me parece interesante para Android. Se trata de Cerberus App, que es una aplicación antirrobo que cuenta con muchísimo prestigio, es muy barata, vale 2,99€ y vale de por vida, con la limitación de a 5 dispositivos, con lo cual te va a dar para muchos años. Es muy completa. Una vez que tú entras en la aplicación, la buscas ahí en Android, te pide loggearte para hacer cualquier cambio, con tu login, tu contraseña y luego, bueno, dentro que tenemos, este es el menú, ayuda, soporte, forum, tal, cambiar contraseña, cambiar código de marcación, esto es el único pero yo que veo porque medio funciona, o soy yo o no sé qué pasa. ¿Qué es esto? Tú pones aquí una contraseña numérica y entonces Cerberus debería desaparecer de tu lista de aplicaciones y accederías a él marcando un número en el marcador de teléfono. Marcas, llamas y cuando llamas se inicia la configuración de Cerberus. Funciona, pero a mí no me deja de desaparecer el logotipo entre mis aplicaciones. Bueno, ha estado activado, esto es darle a los permisos de root, de superusuario, para que pueda realizar todas las opciones que tiene a su disposición para que puedas localizar el teléfono en el mejor de los casos. ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo es de suponer? Una limpieza remota, de la tarjeta SD también, color de pantalla que quieres elegir, bueno, esto es bastante irrelevante. Lo pones en transparente, que es como viene por defecto y es el mejor. Esto, que cuando hace una foto, antes daba un pantallazo, se ponía en negro o en blanco mientras tomaba la foto. Ahora se pone en transparente y no hay ninguna sospecha de quien te la haya robado, mientras hace la foto parece que nada está pasando. Código de desbloqueo, esto es que si el ping, si escribe mal un ping, toma automáticamente una foto. Número de intentos fallidos, tras un intento, dos o tres, ¿verdad? Alarma detenida, esto es muy interesante. Esto, si no consigues tomarle una foto del rostro a esta persona, lo que haces es que suene una alarma y en el preciso instante en que esa persona vaya a apagar la alarma, le tira una foto por la cámara delantera. Así, lo más probable es que esté frente al móvil. Lo mismo aquí, pero con un mensaje. Cuando lo vaya a quitar el mensaje, a cerrarlo, le echa la foto. Estos son un filtro para sims permitidas. Un historial, cambiar formato. Esto no hay que tocarlo. Esto es solamente si salen distorsionadas las capturas. Bueno, todo esto, como puedes imaginar, los permisos de superusuario. No sé por qué me los ha vuelto a pedir, pero bueno. Y una vez que... Imaginemos que nos han robado el móvil. Podemos ir a la página web de Cerberus App, donde nos loggearemos con nuestro login y contraseña. Y podemos localizar el móvil. Hasta te hace una traza en rojo. Ves que ha venido desde aquí. Bueno, aquí está mi casa. Y ahora lo han localizado en este otro punto del mapa. Es casa de un amigo, donde estoy. Aquí tenemos una serie de cosas que podemos hacer. Iniciar rastreo. Bueno, y ahí luego tendrías la orden de enviar ese comando. Iniciar rastreo. Desde el rastreo, recibir información del dispositivo, el historiar de ubicación, bloqueo con código, desbloquear, iniciar alarma con un mensaje, mostrar el mensaje, bueno, todas estas cosas. Llamar al teléfono, enviar SMS, grabar el audio, tomar una foto, capturar vídeo, capturar pantalla. Un montón de cosas. Borrar, reiniciar el dispositivo. Y, bueno, como veis es bastante útil para localizar dentro de lo posible nuestro terminal. Según si tienes el 3G actual puesto, pues el radio de búsqueda será mayor. Si tienes también el Wi-Fi, se irá estrechando. Si tienes ya encima el GPS y hay cobertura de GPS, pues tendrás muchísima más precisión en la ubicación del dispositivo. Entre eso y en cuanto dispongas una foto, si tienes paciencia y te lo quieres currar, puedes buscar al responsable del robo. A mí me parece muy útil y, como he dicho, bastante barata, funcional y eso. Pues nada, Cerberus App en Google Play. Un saludo, fácil, buenas. Gracias. 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 Gracias.